¡Sube las manos para arriba! ¡Bravo! Hoy día, por supuesto, como todo septiembre, tenemos Día Chileno. ¿Y qué es lo que hicimos? Hicimos un arrollado. ¿Pero con quién? Una compañía de una grande, 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 que es esta señora que tengo aquí, que se llama Paulina Miende Cardona. Lo pasamos realmente increíble. Hicimos este arrollado de malaya. ¿Quieres saber cuáles son los ingredientes? Por favor, señor director, ponga la receta en pantalla. Ahora, Renau. Sabores tradicionales. Arrollado de malaya. Una malaya de cerdo, un pimiento rojo verde, el que tenga nomás. Una zanahoria, gorotos verdes. Aparte, necesitamos para este arrolladito una taza de pepinillos, cuatro huevos duros, pitilla, cilantro, un ajo, aceite, sal y pimienta. Todo eso se hizo aquí, en Sabores que cocinamos hoy, por las pantallas de Zona Latina.